Comprobar si esas personas tienen líquido suficiente y recordarles la necesidad de que beban con mucha frecuencia. La persona está caliente, seca y como dormida, más aletargada de lo normal. Intentar retirarle de la exposición al sol, intentar enfriarle con medios físicos, con toallas mojadas, con un poco de hielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!